A la hora de conducir los vehículos, la pregunta es que hay que tener mucho cuidado porque el diente es una carrozada. Llevamos al tanque, una S más y vamos al punto. En este objetivo tenemos ahí a un clan familiar que se dedica a la microcomercialización de pasta de base de los caídos dirigido por un individuo conocido como Pechón. Hay que tener mucho cuidado porque acá dentro del clan familiar hay dos muchachos que nos han dado la referencia, que son medio gatilleros. ¿Están claros? Ok, vamos. Estos entran primero, nosotros seguimos y el fiscal ahí. Y después ya lo hacemos, lo hacemos y las otras tres camionetas van pegadas, van a entrar a todo pulmón. Ya cuando me digan entra, ya entramos en convoy todos ya. Este es un lugar bastante inaccesible, diríamos, para muchas personas, inclusive para la propia policía por la altura y la ubicación que tiene. Ellos aprovechaban de esto y lo más probable es que ellos nunca pensaron que la policía podía llegar hasta ahí. Fue bastante complicado llegar a esta zona, pero finalmente la operación se llevó a cabo con éxito. Entra con todo. Dile que entre con todo, piqui, sigue. Dile que entre con todo, con todo. No sube el carro. No sube el carro, no sube. ¡Machina! ¡Machina, macina, macina! ¡Ahhh! ¡Saca la salida de la carajo! ¡Voy que no soy! ¡Voy a la p***! ¡Alci, aqui tú vas! ¡Se risolvó, Dios! ¡Mira, venga, venga! ¡Mira, venga, venga! ¡Mira, venga, venga! La puerta, la puerta, la puerta Uno, 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 cada uno a un lado Acá, acá, acá ¡Sube, sube, sube! Ven a mi saludo, un puesta' tauti ¡Tauti a piedra, auti a piedra! ¡Sale a la不要! ¡Cantay los barros! ¡L'almira, saludo! 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 ¡Mis hijos, señorita! ¡L'almira, saludo! ¡L'almira, mis hijos, señorita! Eso ni has pensado antes de tirarlo todas las cosas, ¿ya? Marrón, detrás de la mierda. Iniciaté. Oh, miren, ponen, miren. A ver, ¿qué pasó? Eres el carro de la luna. Ponle atrás. Ponle la mano, ponle la mano. Ponle la mano atrás. Métele marrón. ¿No? Ya, ya. Ahora ponen. No, 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 no. No, no, no. No, no. Esto es muy bueno. Ah, habla bonito. ¿Cómo eres bacán para tirar piedras? José Leonardo Avalos Anastasio. ¿Cómo? José Leonardo Avalos Anastasio. ¿Por qué ha reaccionado así contra la policía? No, 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 no. ¿Sabes por qué me ha venido, no? Sí, hijo de sí. ¿Por qué me ha venido? Han entrado en mi casa. ¿Ah? Han entrado en mi casa. ¿Por qué? Porque estoy sin unas cosas que no debo hacer. ¿Qué cosas son las que no debes hacer? Vender esas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué no saben de pesca? Drogas. Ah, ya. Si tú eres tan valiente para hacer daño a tanta juventud, asume tu responsabilidad. Yo no vivo acá por gusto. ¿Y tú sabes? ¿O crees que he venido por gusto? ¿Ah? No, señor. ¿Por qué he venido? ¿Por qué he venido? No, se vende. ¿Por qué qué? Se vende droga. Se vende droga, pues, acá, en esta casa. Toda tu familia. Ya, bro. ¿Cómo te conozco, yo? ¿Cómo te dicen? Me tengo que chon. ¿Cómo? Me chon. Me chon. ¿No es cierto? Sí. ¿Sabes por qué estamos acá? Sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Sabes que estamos con el Ministerio Público? También. También. ¿Por qué hemos venido? Otro. ¿No es cierto? Sí. ¿Qué pasa acá? ¿Consumen o venden? No. Venden. Listo. ¿Y ahora, señora, qué va a decir? Qué malo hoy, si yo estoy hablando de lo que es, fingiendo que estoy reconociendo. Cuando estén arriba, Faye te me va a llamar. Ya estoy ahí, ya estoy viendo. Ya yo voy subiendo. Ya con ver... Estoy en línea. Entra el motor. No sube el carro. No sube el carro. ¡Vacina, vacina! ¡Vacina! 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 Ahora sí, hemos llegado al final de esta edición especial de Alto al Crimen. Nos despedimos esperando que estén pasando unas bonitas fiestas. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales y de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Esto les permitirá mantenerse informados sobre los contenidos de nuestra programación, además de poder ver todas las ediciones que se hayan perdido de nuestro programa. Dios mediante, nos volveremos a ver la próxima semana. Cuídense mucho. Chao. Alto al Crimen llegó gracias a... Algo grande está pasando. Es la nueva red 4G LTE de Claro. La nueva red 4G LTE de Claro.